A ver, ayer ganábamos 2 a 0, teníamos el partido a favor, lo terminamos empatando, puede ser por descuido o no, como dijo nuestro entrenador, pero de todo se aprende y bueno, ojalá que no vuelva a pasar, porque esas cosas a veces te dejan afuera, en algún momento porque el arquero no taja los penales, estamos donde queríamos estar, estamos en semifinal, era lo que queríamos. Bueno, video importante, sobre todo para vos, hincha de Boca, que ve la séptima en todos lados, que ve el 7 dibujado de una nube y dice, ah, esta es una señal, Celestian, de que este año se puede llegar a dar en la séptima Copa Libertadores para Boca. La verdad es que todo el pueblo Cs está muy ilusionado con la posible obtención de la Copa Libertadores, pero la verdad es que este video no es un video demasiado positivo en ese sentido, porque trata no solo del partido entre Boca y Almagro, sino también de las declaraciones de Riquelme posteriores a ese partido. Boca pasó por menales ante Almagro, después de empatar 2 a 2, dejándose empatar un 2 a 0, y después Riquelme al otro día salió a hablar con la Copa del Mundo, ganada por el Sub-20, por los chicos de Boca, marcando ese éxito como el gran éxito del cierre de esta gestión. ¿Por qué es un video preocupante de cara a la posible obtención de la séptima? Primero, por lo que vimos nosotros en la cancha de Almagro, vos dirás, bueno, pero es en la cancha de Almagro, el partido contra Almagro. Vos dirás, bueno, es un partido contra Almagro, un partido de Copa Argentina, la verdad no es lo mismo que una serie de Copa Libertadores contra el Palmeiras, se va a plantear diferente, Copa todavía tiene tiempo para eso, sabe que es el gran objetivo, todos los jugadores están focalizados en eso, todo lo que se juega de acá hasta ese partido es todo accesorio, los jugadores no tienen realmente el mismo compromiso porque están todos focalizados ahí, bueno, ojalá que sea eso. Porque en realidad yo lo que veo son errores que se repiten partido tras partido tras partido, y que no se solucionan, que se vuelven a repetir otra vez. Aquí en el partido contra Almagro, lo que tuvimos, además de, bueno, una clara relajación por parte de todo el equipo de Boca después del 2 a 0, jugó al trotecito hasta conseguir el segundo gol, y después entró al segundo tiempo muy, muy relajado. Y bueno, Almagro con todas las ganas terminó comiéndoselo en dos errores realmente muy, muy tontos, muy tontos. Pero es verdad que el primero de los errores viene precedido por un cambio en la alineación, que es un cambio que ya lo hizo anteriormente a Almirón. Esto de sacar a un delantero que no es el 9 para meter a Merentiel como de extremo, ¿no? Esto sucede básicamente porque en realidad hay tres, número 9, Tacabani, Benedetto y Merentiel. Bien, y para que Boca juegue bien, es evidente esto, para que Boca juegue bien tiene que jugar uno. De esos tres, uno tiene que jugar. Y después, los delanteros tienen que ser un 7, como puede ser Ceballos, que puede jugar abierto, un 7 que puede jugar abierto, y un jugador más de juego como puede ser Hanson. Puede ser Bouchaudet también. El 7 o el delantero extremo puede ser quizás Briasco, que lo corriste un poquito, pero bueno, también puede jugar ahí Langoni, quizás cuando se recupere. Pero esa tiene que ser la característica de la delantera de Boca si querés jugar con jugadores que vayan por los costados. ¿Qué hace? ¿Qué hace Almirón? Mete un delantero centro como Merentiel, o de 9, o muchas veces cuando juegan con dos delanteros, de acompañante de un 9, ¿no? Y ni hablar cuando juegan dos 9 como Benedetto y Cavani. ¿Por qué sucede esto? Porque Almirón como que quiere quedar bien con Benedetto, que le prometió que iba a jugar muchos minutos, y con Merentiel que le viene rindiendo y haciendo goles. Y además llegó Cavani. Bueno, ese intentar quedar bien de Almirón nos está jodiendo todo el mediocampo. Y también, como vimos en el 2 a 1, también nos está jodiendo muchas veces la defensa, porque una cagada de Merentiel terminó en el 2 a 1. Entonces, importante de cara a lo que viene, que Merentiel, Benedetto o Cavani, de esos uno solo, tiene que jugar. Lo que pasa es que esto no pasó en el partido contra el Magro, pero esto ya viene pasando del partido en la cancha de Racing, cuando Barco se lesionó y metió a Merentiel en vez de meter a Ceballos o a Hanson. Y Boca cayó, fue el gran dominio que tenía Boca en esa serie, cayó y no pudimos sacar la ventaja de la bombonera que nos hubiese hecho ir al cilindro mucho más holgados. O sea, casi perdés cuartos de final por la misma cagada que te mandaste en el partido contra el Magro. O sea, te mandaste una cagada antes, te volviste a mandar una cagada después. La misma, igual. Entonces, claro, yo creo que eso y otras cosas más también. Pero bueno, fundamentalmente eso hace que... Hace que Riquelme, al otro día, después de ver que Boca hasta parecía querer ir a los penales en el último tramo del partido contra el Magro, por lo menos que no le jodía tanto ir a los penales, porque pensaba que así lo ganaba, lo cual es otra tontería que... Una cosa es que lo piensen los hinchas, otra cosa es que... Me digo que se vean los jugadores, luego decís... Yo creo que Riquelme vio eso. Vio ese partido. Y dice, mirá, yo lo que voy a hacer es no dar mi discurso final de cierre de campaña cuando esto se la pueda llegar a pegar contra el Palmeiras. Porque Riquelme habló de que allá es un campo sintético, que es muy complicado jugar allá. Riquelme dijo también en la entrevista, cuidado porque a veces por penales perdés, lo dijo. Pero Riquelme trató de meter alguna pequeñísima crítica futbolística, pero muy, muy solapada, como cuando habla del 5. En el segundo gol de Almagro, el que tiene que estar, el que tiene que llegar a la cagada antes que los dos delanteros de Almagro es Paul Fernández, que está jugando de simio. Paul Fernández está en cualquiera a 20 metros. Entonces esas cosas las ve Riquelme. Manda alguna muy solapada crítica para que no se haga foco en eso. Pero claramente lo que está viendo Riquelme cuando dice llegamos a semifinales, estamos donde queríamos estar, lo que dice es llegamos a la cagada, muchachos. A ver, no lo dice así porque claramente Boca puede pasar. Pero yo lo interpreto como hasta acá, hasta acá no dio la nafta. No sé, volví a ver si vos sos hincha de Boca y viste la entrevista con Riquelme. Quiero que me dejes en caja de comentarios si viste lo mismo que yo. Porque yo realmente leo eso. Leo hasta acá no dio la nafta. Y la verdad es que después de ver el partido contra el Almagro yo tenía esa sensación. Yo tenía esa sensación, dije que esto, a ver, no es una relajación producto de estar jugando contra un rival menor. Estos errores ya los vi en otros partidos muy trascendentales. Almirón se está mandando las mismas. Igual este partido tras partido no aprende. No aprende, eso es lo más grave de todo. Yo creo que contra Palmeiras lamentablemente va a salir Merentiel con Cavani. Yo creo que va a hacer eso Almirón. Entonces, todas esas cosas me llevan a pensar que el partido contra Palmeiras va a ser un partido mucho más complicado que lo que la gran mayoría de hinchas de Boca que ya ven la séptima y que este año es el que ese tiene que dar, creen que va a ser. Hay, bueno, más o menos 20 días. No, 20 días no, 15 días. Hay un tiempo largo como para que Boca levante su nivel. Almirón hizo un gran planteamiento inicial contra Racing. Ojalá le ponga las mismas pilas al partido contra Palmeiras. Pero yo, viendo el partido contra Almagro de Boca y luego escuchando las declaraciones de Riquelme en donde dijo, estamos en donde queremos estar. Bueno, habló de las semifinales contra el Palmeiras y destacó el éxito intercontinental de Boca Sub-20 como mostrando la copa ahí al lado frente al programa que Manlos había criticado en todo el ciclo. Y además diciendo, porque también esto es otra, Riquelme dice, ustedes siempre hablan mal de nosotros si no nos reconocen. Y Agarra hizo todo un repaso de lo que fue su campaña. Es casi esto como un discurso de cierre de campaña. Como diciendo, bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Reconozcan esto que está. Por esto, votennos, hinchas de Boca, porque nosotros lo hicimos muy bien. Y a estos no les crean, porque les van a mentir. ¿Cuándo les van a mentir? Cuando Boca caiga probablemente en finales contra Palmeiras. Ojalá que no suceda, pero, a ver, ojo que les puede llegar a pasar. Yo lo leo de esa forma en las declaraciones de Riquelme. Sé que hay muchas hinchas de Boca muy ilusionados con el tema de la séptima. Y seguramente van a pensar, aparte, porque estoy tocando también palabras de Riquelme. Van a pensar en cierto punto que estoy criticándolo a él. No, 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 no. Lo que estoy criticando es al juego de Boca. Y lo que estoy tratando de decir es que creo que Riquelme ve lo que muchos estamos viendo. Y eso me preocupa, porque yo no sé si sé de fútbol, lo mucho, poco, regular, nada, no lo sé. Lo mismo, vos sos un futbolero normal, tampoco sabrás. Pero el que sí sabe de fútbol es Riquelme. Y las palabras de Riquelme no me transmitieron confianza de cara a esta serie. Me parece que lo que hizo fue ponderar sus éxitos, mostrar que ellos sí que trabajaron bien, gracias a la Intercontinental conseguida por el Sub-20. Y la verdad que con el primer equipo tuvo elogios con los históricos, pero no muchos elogios en lo que se refiere a... A ver, sí, destacó que han estado competitivos. Pero lo mismo, me suena elogios a la gestión y no a esta Copa Libertadores que está haciendo Boca en general. De hecho, dijo en un momento, creer que siempre por los penales vas a ganar, a veces por los penales perdés. Entonces, no veo un Riquelme optimista de cara a esta final con Palmeiras. Repasá la nota, mirála toda entera y fíjate si pensar lo mismo que yo o no. De momento, yo quizás estoy un poco... Mis sensaciones están mezcladas y mi lectura de la nota contra quien me está muy tocada por lo que sería mi análisis contra Almagro. Eso puede ser. Por eso te invito a vos, ver todo, vos si viste el partido de Almagro, mirá toda la nota con Riquelme y prestá atención cuando habla de lo que puede llegar a pasar en esta semifinal y dónde está Parado Boca como equipo hoy. Descara lo que puede llegar a ganar en este segundo semestre. Prestá atención a eso y dejámelo en la caja de comentarios. Yo lo voy dejando acá. Si te gustó el video, dale me gusta. Si te gusta el contenido que ves en el canal, suscríbete y nos vemos la próxima. Chau.